¿Qué es la glándula de la glándula? ¿Qué es la glándula de la glándula? ¿Qué es la glándula de la glándula de la glándula de la glándula? Yo lo que creo es más bien que es una estrategia para que no haya movimiento y tratar de pasar desapercibido. Sin embargo, las serpientes no se guían por el movimiento, las serpientes se guían por el calor. No me muevo para que ella no sienta agresión. Ok, me acerco despacito. Está en posición como el querer atacar. Ya se relajó. Está sacando su lengua. Está diciendo qué pasa, qué hay, dónde ando. Ok. Mentira que pique con la cola. Mentira que con su lengua también te inyecte veneno. Ok. Me da mucho gusto ver esa serpiente así porque llegó golpeada, atacada de tomatlan. Ok. Y pensamos que iba a quedar con daño neurológico. Ya lo estoy viendo mucho muy bien. Me da mucho gusto. ¿Qué significa cada cascabel? No significa el año de vida. Cada cascabel significa las veces que ha mudado. Otros tantos mitos que hay aquí, bueno, pues tenemos el de el famoso alicante. Primero que es venenoso, eso es falso. Por lo que la pobre serpiente carece de veneno. No tiene veneno el alicante. Y número dos, está muy arraigado el mito, no aquí porque aquí no hay esas serpientes más hacia el centro de Jalisco y hacia el antiplano de México, que se le enrolla a las patas traseras de la vaque y se le pega a las ubres para succionar leche. Falso. Estamos hablando de reptiles. Los reptiles no tienen esa capacidad de mamar. Pero aquí sí tenemos muy arraigado el mito con respecto al tilcuate, ¿verdad? Que es esta especie negra, 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 ratonera principalmente. En este pobre animalito hay un montón de mitos, sobre todo el más famoso de ellos es el que él puede detectar en las noches donde hay una mujer que haya parido recientemente. Y que pueda llegar, meterse, colarse a la habitación. Y noctiza a la mujer, la duerme con el vaho, supuesto. La mujer queda como en trance. La serpiente se le pega al pezón a la mujer para succionar la leche y al niño le mete la cola como si fuera chupón para que no despierta a la mujer, no la rompa del trance. Desgraciadamente estos mitos pasan de una persona a otra, ¿ok? Y luego, aunque a ti no te consta, aunque a ti, bueno, tú nunca los vistes, sino que a ti te los contaron, tú lo crees. Y no solamente lo crees, le aumentas, le pones de tu cosecha y entonces el mito ya cambió. Uno de los principales objetivos de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre es desmitificar estas ideas que nos hacen ver algunas especies como malvadas o dañinas. Esto como una estrategia para contribuir a la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad de nuestro estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!